La alcaldesa de Recife, Astrid Pérez, mantendrá hoy un almuerzo previo a la Junta Directiva del PP en Canarias con el secretario de Organización del PP en España, Teodoro García Egea. La mano derecha del presidente de los populares españoles, Pablo Casado, viene por primera vez a Canarias tras la crisis originada en el PP por el descabezamiento de la presidencia regional de Sierra Antona, que ha sido nombrado senador por la Comunidad Autónoma de Canarias. Por la tarde está previsto que Egea se reúna con la Junta Directiva del PP para analizar la situación tras la dimisión de Antona de la presidencia, ratificar además a la parlamentaria Australia Navarro en la presidencia hasta que se celebre el nuevo Congreso y preparar a Canarias ante la posibilidad cada día mayor de que pueda haber un adelanto electoral. También se hablará en esta Junta Directiva de la Política de Pactos del PP en Canarias que no ha sido del agrado de Génova, sede de la Dirección de los Populares de Madrid y donde reside el poder real de los conservadores.